La asociación vecinal Favara de Mislata es una organización sin ánimo de lucro que persigue fines reivindicativos y culturales. Más de 200 socios se reúnen para luchar por los derechos de su barrio y celebrar numerosas actividades en las que la asociación se convierte en una especie de comunidad, donde todos aprenden de todo. Hoy tenemos el gusto y la satisfacción de tener una exposición de pintura de nuestro amigo Rafael García, que es también vecino de aquí, de la zona esta, y le hacía mucha ilusión venir aquí a hacer una exposición aquí donde él nació. Bueno, en fin, tenemos muchas actividades, aparte de la actividad como asociación de vecinos, que nuestra mayor actividad, digamos, es ayudar a los vecinos en todos los problemas que tienen en el barrio, y sobre todo esto. Ayer se presentó la exposición del pintor Rafael García Mateo, enmarcada en la Semana Cultural promovida por la asociación. Rafael García es un artista nacido en Mislata, que realiza retratos realistas con la técnica del pastel, óleo, grafito y carboncillo. Porque el retrato, cada persona que vea es diferente a otra, y los momentos, los momentos que el retrato nos está diciendo, momentos que está pasando, momentos de su vida. Al acto acudieron representantes de otras asociaciones vecinales de Mislata, el concejal de Tradiciones, Francisco Herrero, y la concejala de Cultura, Pepi Luján, que agradeció el compromiso de los artistas locales como Rafael, que deciden exponer sus obras en la ciudad. Y esta exposición, que está llena de retratos, pero de retratos muy realistas, si nos damos cuenta, las expresiones de las personas, mayores, pequeños, chicas, da igual, no son retratos para que quede bonito, sino para que veamos el paso del tiempo, las emociones, los estados de ánimo, las situaciones difíciles, por eso son reivindicativos. Esta exposición es muy reivindicativa porque nos enseña el lado menos agradable de las personas y de las circunstancias en las que viven. Además de los retratos de Rafael García, también se expusieron algunos de los trabajos y productos manuales realizados en los talleres de pintura, confección y artesanía de la asociación. Entre las manualidades se encontraban tapices, platos, bolsos, pañuelos, artículos navideños, productos confeccionados con lana y cuadros realizados por los miembros de la organización. La asociación de vecinos Favara se encuentra situada en la calle Padre Llanzol y permanece abierta los lunes y martes para todos aquellos interesados en luchar por los intereses de su barrio y disfrutar de los talleres.